Se vislumbra una solución a las exportaciones de camarón ecuatoriano a China tras los diálogos y la ratificación de China de haber encontrado rastros de COVID-19 no contagioso en el contenedor y en los empaques, no en el interior ni tampoco en los camarones. Los dos países, China y Ecuador, buscan una solución para superar el problema generado a todo el sector camaronero tras la suspensión de exportaciones a tres empresas ecuatorianas, en cuyos embarques se encontraron rastros de COVID-19. Se ha encontrado en las muestras del contenedor y en los empaques exteriores, trazos de ARN de coronavirus. Según el ministro de producción y comercio exterior, hay buenas noticias. Estamos elaborando el memorándum final de compromisos establecidos y luego de visitas virtuales, la autoridad china comprobó los excelentes procesos. Estoy seguro que las operaciones, las ventas de camarón a este mercado continuarán de manera eficiente. Es una noticia alentadora para el sector. Y ese grupo de trabajo ha tenido muchas conversaciones y conferencias y han logrado un consenso inicial. El cierre del mercado chino para las tres empresas cuestionadas no solo significó el retiro de perchas de todo el producto, también afectó a la exportación de camarón del país. Las otras empresas que no tienen sanción han visto cómo sus pedidos se han reducido drásticamente un 95%. Además, todos se han comprometido en mejorar la bioseguridad de sus productos y exportaciones. Y a pesar de ese mínimo porcentaje donde se encuentra este RNA, Ecuador ha escuchado cuáles son las sugerencias chinas. Solo el año pasado Ecuador exportó 4 mil millones de dólares a los diferentes mercados. China representa el 60%. En Quito, Maregracia, costa 24 horas.